El Festival de Cine Iberoamericano de Huelva cumple 40 años. Con motivo de su aniversario, el certamen reunirá en Madrid a personalidades de la industria cinematográfica. La cita será el próximo día, 26 de junio, y supondrá el inicio de las conmemoraciones de sus cuatro décadas de historia. Estos 40 años avalan la trayectoria de este certamen, el más veterano, según ha informado la organización, de los Festivales de Cine de Andalucía y uno de los que cuenta con mayor tradición en España y en Europa. Este festival supone un nexo de unión cultural y lingüístico entre España y Latinoamérica y es una plataforma clave en la difusión de la cinematografía iberoamericana. El festival ampliará el número de días de proyecciones en su 40 edición y se celebrará desde el 14 al 23 de noviembre. Ya está abierta la convocatoria para la inscripción de las cintas participantes. Además de la sección oficial a concurso de largometrajes y cortometrajes, el iberoamericano acogerá, como en años anteriores, otras secciones y ciclos paralelos con producciones seleccionadas. Gracias. 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 Gracias.